Oh Virgen milagrosa, Madre amorosa y mediadora de todas las gracias, me postro ante tu sagrada presencia con un corazón humilde y lleno de esperanza, reconociendo tu poderosa intercesión ante el trono de la gracia divina. Tú, que fuiste elegida por Dios para ser la Madre de nuestro Salvador, conoces la profundidad del amor maternal y la importancia de la guía y protección en la vida de cada hijo. Madre Santísima, llena de gracia y bendita entre todas las mujeres, te encomiendo a mis preciosos hijos, frutos del amor y regalos del cielo, para que bajo tu manto protector encuentren siempre un refugio seguro en los momentos de dificultad, una fuente de consuelo en los momentos de dolor y una guía luminosa en su camino hacia la santidad. Te suplico, Virgen fiel y compasiva, que derrames tus bendiciones sobre mis hijos, protegiéndolos con tu manto de todo mal físico y espiritual. Fortalece su fe en Dios, alimenta su esperanza en las promesas celestiales y aviva en sus corazones el amor por Dios y por el prójimo, para que puedan vivir cada día según el Evangelio y ser testigos vivos del amor de Dios en el mundo. Te ruego, Madre querida, que les enseñes a confiar plenamente en la providencia divina, a seguir tus ejemplos de humildad, pureza y entrega total a la voluntad de Dios, y a vivir siempre conforme a los valores del Evangelio. Bendícelos con salud de cuerpo y alma, con alegría en sus corazones, con éxito en sus empeños y con todas las gracias que necesiten para cumplir con el plan que Dios tiene para sus vidas y para contribuir al bienestar de la humanidad. Virgen milagrosa, refugio de los pecadores y esperanza de los afligidos, te encomiendo especialmente a aquellos hijos que están alejados de Dios o que enfrentan situaciones difíciles en sus vidas. Por tu intercesión poderosa, haz que vuelvan al camino del bien, que experimenten la misericordia y el perdón de Dios y que encuentren consuelo y esperanza en medio de sus tribulaciones. Con un corazón lleno de fe, esperanza y amor filial, me postro ante ti, Virgen milagrosa, reconociendo tu poderosa intercesión y tu inmenso amor por todos tus hijos. Te ofrezco esta oración extensa, como una expresión de mi profundo agradecimiento por tu constante protección y guía en la vida de mis hijos y en mi propia existencia. Confío plenamente en tu maternal cuidado y en tu capacidad para interceder por nosotros ante el trono de la gracia divina. Te pido, Virgen Santísima, que acompañes a mis hijos en cada etapa de su vida, desde su más tierna infancia hasta la edad adulta, y en cada momento de alegría, dolor, éxito o fracaso. Que tu presencia amorosa y consoladora los envuelva, dándoles la seguridad de que nunca están solos, y fortaleciendo su confianza en la providencia divina que siempre los sostiene. Protégelos, Madre querida, de todo peligro físico y espiritual que pueda amenazar su bienestar o su fe. Sé su escudo contra las influencias negativas del mundo y del maligno, y defiéndelos con tu poderosa intercesión de todo mal que pueda intentar apartarlos del camino de la verdad y del amor que lleva a Jesús. Guíalos con tu sabiduría y ternura maternales, enseñándoles a tomar decisiones que estén en consonancia con la voluntad de Dios y a vivir según los valores del Evangelio. Ayúdales a cultivar virtudes sólidas, como la humildad, la generosidad, la paciencia y la caridad, que les permitan crecer en santidad y contribuir al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Llévalos siempre más cerca del corazón de Jesús, tu hijo amado, para que puedan experimentar la profundidad de su amor, la belleza de su enseñanza y la fuerza de su gracia salvadora. Que su relación con Jesús sea el centro de sus vidas, la fuente de su alegría y la inspiración para seguir adelante con esperanza y determinación en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Con un corazón lleno de fe, esperanza y amor filial, te ofrezco esta oración más extensa para bendecir a mis hijos, confiando plenamente en tu poderosa intercesión y en tu maternal cuidado. Amén.